... ...que arrancó hace aproximadamente dos años cuando se da la llegada de Pablo Lavallena acá a Colón de Santa Fe justo se da aquel bien y no tenía videoanalista yo tenía una red social de Twitter arroba analista fútbol con doble L la tenés todavía si alguno te quiera seguir y fue un boom impresionante apenas la creé porque me empezó a seguir gente de todos lados no solo directores técnicos sino también videoanalistas preparadores físicos me empezaron a mandar trabajo yo empecé a subir un poco lo que analizaba y es ahí cuando uno de mis seguidores era el ayudante de campo de él, el Mono Clau que bueno me llamó me citó una reunión en el hotel de campo y ahí bueno yo fui, le mostré un poco lo que hacía yo había estudiado como jugaba él ya y a la semana ya me contrataron me pagaba él ahí, me contrató él bueno estuvimos todo ese año que fue recontro intenso por el tema de que eran partidos cada tres días por la copa y después he finalizado ya el contrato de él con el club Ferraro que en ese momento era el director deportivo ahí y además justo él se había quedado muy conforme con mi trabajo bueno me ofrece la posibilidad de seguir yo acepté, viene Osela y después viene Eduardo Domínguez que también ya le habían hablado un poco de mí antes él tiene un videoanalista Bruno Oliveto trabajan en conjunto trabajamos en conjunto él apenas llegó marcó una línea de trabajo yo estudié un poco la metodología que aplicaba Eduardo cómo jugaba y demás y por suerte nos pudimos adaptar bien y trabajamos juntos así que bueno seguí en el club digamos incorporado ya a toda la estructura de él Tomás y a ver cuál es puntualmente la función de aquel que analiza los partidos porque está Domínguez está el profe que se dedica más a las cuestiones futbolísticas dentro del campo de juego tu trabajo es una vez que termina el partido y en la previa de analizar por ejemplo el rival durante y durante el partido también bueno nosotros básicamente lo que hacemos es analizar cuatro o cinco partidos entre los dos nos dividimos y a partir de eso le dedicamos tres o cuatro horas a cada a cada partido y después determinamos qué son patrones del equipo rival enfrentar y orientamos el análisis de acuerdo a lo que pide el entrenador no es tanto saber de tecnología en sí sino es más saber de fútbol y entender la idea del técnico porque por ahí vos podés hacer un análisis y al entrenador no le sirve porque no está orientado hacia lo que pide él y no solo se trata de analizar lo grupal de un equipo sino también se analiza individualmente a cada futbolista a que se va a enfrentar lo mismo se hace con el análisis propio se analiza si se dio en el partido lo que se buscaba y durante el partido también se hace análisis en vivo se instalan dos cámaras que toman todo el ancho del campo no es como la de la tele que sigue la pelota y a partir de eso se va haciendo un análisis en vivo y en el entretiempo baja un ayudante con toda la información que necesita el técnico ¿Cuáles son las diferencias que notaste por ejemplo de trabajar primero con la Ballen después si bien fue corto estuvo Cela y ahora con Eduardo Domínguez? Y mirá yo con la Ballen estaba dentro de la estructura de cuerpo técnico ya con Domínguez y Conocela fui parte de la estructura del club diferencias lo que más noté es bueno son tres técnicos muy diferentes más que nada en la exigencia diaria con la Ballen y con Domínguez la exigencia diaria es constante le dan la verdad mucha importancia al tema del videoanálisis se basa mucho en cómo juega el rival también te hacen analizar el equipo propio Conocela por ahí era un poco más tranquilo desde ese lado pero bueno cada técnico tiene su forma y no hay una fórmula que te diga que vas a ganar o perder más me no hay una fórmula que te diga